Este fin de semana, Confidencial publicó una investigación periodística basada en el registro de información oficial sobre quién es quién en la cúpula militar del ejército de Nicaragua que este 2 de septiembre cumplió 44 años. La investigación se titula Los 20 generales del ejército de Daniel Ortega, el tapón del ejército, el general Avilés y sus 13 años en la comandancia y 19 generales nombrados por Ortega desde 2007, entre ellos dos mayores generales. Desde su regreso al poder en 2007, Daniel Ortega ha ascendido a 34 militares del ejército de Nicaragua al grado de general de brigada y 19 de ellos le continúan sirviendo bajo el mando de la comandancia general que dirige el general de ejército Julio César Avilés desde hace 13 años. Con Avilés son 20 los generales que integran la cúpula del ejército. Entre los generales ascendidos por Ortega que siguen activos, destacan dos que alcanzaron el rango de mayor general en mayo de 2017, el jefe del Estado Mayor General Bayardo Rodríguez y el inspector general Marvin Corrales. Junto con el general de ejército Julio César Avilés, estos dos mayores generales integran el tapón de la comandancia general al permanecer entronizados en sus cargos prorrogados por órdenes de Ortega. El 21 de febrero de 2020, Avilés asumió su tercer período al frente del ejército cobijado por la bandera rojinegra del Frente Sandinista. El principal mérito de Avilés como jefe militar ha sido la rendición del ejército ante el dictador y además carga en su expediente la complicidad de las Fuerzas Armadas con la represión contra las protestas cívicas de 2018, cuando de forma ilegal se creó un ejército paramilitar y se ejecutaron más de 30 ejecuciones extrajudiciales en el campo. Avilés asumió la comandancia del ejército en febrero de 2010 y su primera reelección en 2015 rompió la sucesión militar. La justificación oficial es que en enero de 2014 la Asamblea Nacional, controlada por Ortega y el FSLN, aprobó una reforma a la Ley 181 o Código Militar que eliminó la prohibición de reelegir al jefe militar establecida en 1994. Antes de esa reforma impuesta por Ortega por razones eminentemente políticas, cada cinco años salía y entraba un nuevo general de ejército, pero Avilés fue reelecto en diciembre de 2015 y otra vez en noviembre de 2019. Su nuevo periodo vence el 21 de febrero de 2025, con lo que sumaría 15 años al mando de las Fuerzas Armadas, mientras que los otros miembros de la comandancia, su segundo y tercero al mando, también tienen más de seis años en sus puestos. La reforma al Código Militar de 2014 otorgó de forma discrecional al presidente de la República y al jefe del ejército la potestad de extender el tiempo de servicio militar activo de los oficiales. La pregunta es, ¿bajo qué criterio se deciden los ascensos y las promociones en el ejército en el régimen de Daniel Ortega, así como también los retiros anticipados que han abortado la carrera militar de decenas de oficiales? ¿Acaso son criterios institucionales o más bien son criterios políticos partidarios? Lo que confirma esta investigación es que además del general Avilés y los mayores generales Rodríguez y Corrales, hay otros 17 generales de brigada ascendidos desde que Ortega regresó al poder en 2007, que conforman el tapón del ejército que bloquea los ascensos de coroneles y tenientes coroneles. Algunos de estos generales de brigada están ubicados en el Estado Mayor, Espiro Basi Aguilar, segundo jefe del Estado Mayor, Bayardo Pulido Ortiz, jefe de la Dirección de Personal y Cuadros, Lionel Gutiérrez López, jefe de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, Carlos Eduardo Duarte, jefe de la Dirección de Operaciones y Planes, Osvaldo Barahona Castro, jefe de la Dirección de Logística, Manuel Salvador Gaitán, jefe de la Dirección de Doctrina y Enseñanza, Héctor Arguello Aguirre, jefe de Finanzas, Alberto Ramírez Guevara, segundo jefe de Inteligencia y Contrainteligencia Militar. Otros cuatro generales de brigada encabezan las principales unidades militares. Efren Marín Serrano, jefe de la Fuerza Aérea, Ángel Fonseca Donaire, jefe de la Fuerza Naval, Guillermo López, jefe de la Brigada de Infantería Mecanizada, Octavio Zanabria Monjarrés, jefe del Comando de Operaciones Especiales. Y otros cinco generales de brigada dirigen órganos de apoyo al comandante en jefe. Manuel Guevara Rocha, director del Centro Superior de Estudios Militares, Rigoberto Valladares Sandoval, jefe de la Dirección de Información para la Defensa, que ha sido señalada de practicar el espionaje político. Rogelio Flores Ortiz, jefe del Estado Mayor de Defensa Civil. Julio Modesto Rodríguez, director ejecutivo del Instituto de Previsión Social Militar, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Y Duilio Ramírez Roa, jefe de Industria Militar. Si ustedes quieren leer la historia completa de los 20 generales de Daniel Ortega, los invitamos a visitar confidencial.digital.